En los 30 segundos de hoy, te vamos a contar la historia de Equis Fernández. Ezequiel Fernández nació en el año 2002 en San Miguel. Llegó a Boca en 2012, proveniente de la escuela de formación que tuvo el Barcelona en Argentina, de donde surgió también Alan Varela. Formó parte de la selección sub-17 que dirigió Pablo César Aymar y que ganó el torneo sudamericano, donde comenzó a mostrar su personalidad y su gran talento. En la pretemporada del 2020, y con tan solo 17 años, Miguel Ángel Ruso decidió subirlo a primera. Hizo su debut el 8 de mayo de 2021 en la derrota de Boca frente a Patronato. Si algo destaca a Lechi es su polifuncionalidad. Puede jugar de volante central y de interior por derecho o por izquierda, ya que posee una virtud que pocos tienen. Es ambidistro. Luego de su gran paso por Tigre, Boca decidió pedir su regreso y extender su vínculo hasta 2025. Y vamos con la última joyita para terminar de conocer a Leti Fernández. Y ser que boqués, de ahora que estoy jugando el 5, en mi trato de buscarse que boqués. ¿Te sentís más cómodo en esa posición? Me siento más cómodo jugando el 5.